bienvenidos amigos una vez más a mi canal miren esa persona que necesita mejorar su letra cuando van a escribir encima de los pasteles las tortas los panes no sé cómo ustedes le llamen le voy a enseñar cómo podemos practicar con es una hoja de papel que imprimes en la computadora la que te guste le pones una cinta adhesiva a la hoja para que no se mueva luego vas a poner un parchment paper arriba o en su defecto papel encerado si lo deseas lo vas a sujetar las cuatro esquinas llenas tu manga del frosting de tu preferencia en este caso yo estoy usando border cream y ya tú estás listo para practicar cuando vas a hacer las letras empiezas por esas letras separadas ya que las letras en cursivas son más difíciles hasta sus cortos si no te gusta una de las letras que estás haciendo simplemente quitas la parte que no te gusta y sigues normal porque es la ventaja que tiene trabajar encima del papel que tú puedes trabajar una y otra vez sin dañar el papel original es como voy haciendo trazos cortos línea otra línea y voy poniendo recuerda suscribirte a mi canal y darle a la campanita de notificaciones si te gustó el vídeo dale like si te gustó el vídeo coméntalo si te gusta el vídeo compártelo con tus amigos recuerda que yo te digo los trucos que me funcionan después con la práctica puedes usar una hoja de papel que imprima solamente con las líneas y puedes practicar encima como lo estamos haciendo pero ya sin letras así vas a ir mirando cómo vas mejorando en este caso para que tengamos una idea de lo que te estoy diciendo es algo así si decides hacer de papel la impresión en líneas en cursivas pues lo practicas así recuerda que tiene que ser constante a la hora de practicar si puedes practicar todos los días todos los días todos los días aunque sea 15 minutos estaría perfecto cómo vas a retirar esto pues mira tú lo retira con una espátula lo retiras hasta con una regla con un peine con lo que tú quieras a mí se me hace más fácil con una espátula y también puedes usar las espátulas que usamos para realizar pasteles que eso te recoge muy bien qué vas a hacer con este frosting de nuevo tú lo recicla vuelve lo metes en la manga y sigues practicando normal espero que te haya gustado mi vídeo y yo te dejo y nos vemos hasta la próxima bye